No me des un beso más Que tu boca está marchita Has pecado y pecarás Es tu signo de afrodita No me des un beso más Que me siento envenenado Si me vuelves a besar Sé que me has de contagiar Con tu maldito pasado Si me vuelves a besar Sé que me has de contagiar Con tu maldito pasado Yo perdono tus pecados Pues también tengo los míos Pero pienso en tu pasado Y en el alma me da frío No me des un beso más Que me siento envenenado Si me vuelves a besar Sé que me has de contagiar Con tu maldito pasado Yo perdono tus pecados Pues también tengo los míos Pero pienso en tu pasado Y en el alma me da frío No me des un beso más Que me siento envenenado Si me vuelves a besar Sé que me has de contagiar Con tu maldito pasado Si me vuelves a besar Sé que me has de contagiar Con tu maldito pasado Con tu maldito pasado Gracias